El ánden del Señor anunció a María. Dios te sabe, María, llénes de gracias, Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te sabe, María, llénes de gracias, Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. El verbo se hizo carne. Dios te sabe, María, llénes de gracias, Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Te rogamos, Señor, en junta tu gracia en nuestras almas, para que ya que hemos conocido por medio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y de su cruz, lleguemos a la gloria de su resurrección por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 el Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Hoy celebramos la memoria de San Juan de Capistrano, sacerdote religioso franciscano del siglo XV. Trabajó con todo empeño en la formación del clero y por lograr la unión de los príncipes cristianos en Europa para conjurar el peligro de invasión de los turcos maometanos que amenazaban la cristiandad. Esta misa se ofrece por el descanso eterno de Miriam Camarena, Enrique Cotto de parte de la familia Cotto Rivera, la salud de Roberto Torres de parte de Brunilda Suárez, por la salud de Gerardo Suárez de parte de Brunilda Vásquez, la salud de Elizabeth Rivera de parte de la familia Cotto Rivera. Y antes de escuchar la palabra de Dios, pidamosle perdón al Señor por nuestros pecados. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que has sido probado como nosotros, Cristo, ten piedad. Tú que has dado tu vida en rescate por todos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que suscitaste a San Juan de Capistrano para confortar a tu pueblo en las adversidades, te rogamos humildemente que reafirmes nuestra confianza en tu protección y conserves en paz a tu iglesia por nuestro Señor Jesucristo que vives y reina por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Haz Señor que te busquemos. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. Haz Señor que te busquemos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras y que no jura en falso. Haz Señor que te busquemos. Ese obtendrá la bendición de Dios y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti Dios de Jacob. Haz Señor que te busquemos. De pie, por favor, para la proclamación del Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dice que hará calor. Y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez. El juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Esa primera lectura que acabamos de escuchar se toma del capítulo 4 de la carta de San Pablo a los prisioneros, a los efesios. En ese tiempo, él estaba prisionero por la causa del Señor, como nos dice ahí esa primera lectura de hoy. Y ahí, en la cárcel, él escribe esta carta que nos presenta hoy una gran enseñanza para ayudarnos a vivir en una vida de comunidad, una vida, sí, de familia. Y el primer paso que nos puede ayudar a nosotros a vivir nuestra vida comunitaria, nuestra vida familiar, nos dice San Pablo que es la humildad darnos cuenta de la verdad que somos cada uno de nosotros. Somos hijos favoritos de Dios. Somos hermanos en Jesucristo. Somos templo del Espíritu Santo. Nos dice el Salmo 8 que somos un poquito menor que los ángeles del cielo. Valemos mucho, pero a la misma vez somos pecadores y necesitamos de Dios. Y es importante nosotros siempre reconocer esa verdad en cada uno de nosotros. Somos seres frágiles, somos seres vulnerables. Somos personas que a veces caen en la tentación. Así que sí, somos personas favoritos del Señor, pero a la misma vez somos pecadores. Muy importante eso y darnos cuenta que Dios nos ha dado talentos a cada uno de nosotros. No ha dado dones. Cada uno tiene su don. Algunos tienen el don de cocinar. Algunos tienen el don de cantar. Algunos tienen el don de la limpieza. Etcétera, etcétera. Cada uno tiene sus talentos. Y esos talentos no son para nosotros. Son para compartirlo con los demás. Son para darle gracias a Dios. Gracias, Señor, que tengo estos talentos, estos dones. Pero es importante compartir eso con los demás. Así que es el primer paso, mis hermanos. Si queremos crecer en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida familiar. Hay que tocar esa primera base. Esa primera base es la humildad. Y la segunda base es la comprensión. Darnos cuenta que ese hermano con quien yo vivo, esa persona con quien yo vivo, así como yo estoy hecho de barro, pues mi hermano también está hecho de barro. Y que mi hermano, pues, así como a veces yo caigo en tentaciones, pues también mi hermano también a veces cae en las tentaciones y comete errores. San Francisco de Asís escribió una carta a sus compañeros. Y él en esa carta, él dice, cuando el hermano que ha pecado se te acerca, míralo con ojos de misericordia. Son palabras de mucha luz, de mucha sabiduría. Son palabras que vemos como San Francisco de Asís supo comprender. Este segundo paso que vemos aquí en esta carta de San Pablo. Él entendía muy bien que así como él era pecador, que también su hermano era pecador. Pero había que entrar en un proceso de perdón, de misericordia, ayudar al hermano a levantarse. Así que esa sería la segunda base, la comprensión. Y la tercera base es el amor. Hoy en día se habla mucho, ¿no? Y por televisión también hablan del amor como un sentimiento dulzón. Y eso es muy importante. Pero hay que ir más allá de eso. Hay que contemplar la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que nos habla de un verdadero amor. Un amor sin límites. Una entrega total para el bien de cada uno de nosotros. Y ese bien nos trae muchísima paz a cada uno de nosotros. Así que esas son las tres bases que son tan importantes, según San Pablo aquí, para vivir en comunidad, para vivir en familia. La humildad, la comprensión, el amor que encontramos en Cristo Jesús. Y cuando nosotros tocamos calabase, pues vamos a pegar un jondron, un jondron espiritual. Y vamos a ser instrumentos de paz en nuestra vida de la comunidad, en nuestra vida de la familia. Pidámosle al Señor por la intercesión de este hermano franciscano, San Juan de Capistano, que nos ayuda a nosotros a crecer en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida familiar. con estas enseñanzas que hemos encontrado aquí en esta primera lectura de hoy. Que Dios me los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Cerebramos la memoria de San Juan de Capistano, que hizo de su vida una entrega generosa al anuncio del Evangelio, invoquemos la ayuda divina sobre la iglesia y sobre el mundo entero para que la iglesia sea fiel al Evangelio como señal de amor a Dios y a los hombres roguemos al Señor para que el Espíritu Santo ilumine y sostenga en todo momento a los misioneros y a todos los que anuncian el Evangelio en situaciones de particular dificultad roguemos al Señor para que los gobernantes y cuantos son responsables de la convivencia cívica de los pueblos busquen el bien y el progreso de todos roguemos al Señor para que surjan en todas las comunidades cristianas jóvenes y adultos decididos a dedicar su vida al anuncio del Evangelio roguemos al Señor para que nuestra asamblea que celebra la muerte y la resurrección del Señor siga el ejemplo de vida que nos dejó San Juan de Capistrano y goce de su protección roguemos al Señor Dios Padre Todopoderoso derrama sobre nosotros tu gracia salvadora para que podamos servirte con la entrega generosa incansable a nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor que vives y reina por los siglos por los siglos de los siglos Dios Padre Todopoderoso 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 Amén. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a nuestro Padre Celestial. Oremos, recibe, Señor, la ofrenda que presentamos en tu altar, en la conmemoración de San Juan de Capistrano. Y así como a Él lo glorificaste por estos misterios, concédenos a nosotros tu bondadoso perdón, por Jesucristo nuestro Señor que vives y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la memoria de San Juan de Capistrano, fortaleciendo a tu iglesia, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate también de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como haría la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, mi potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ahora queremos rezar esa oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo. Líbanos de todos los males, Señor, y concedernos la paz. En nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo a mi paz de estoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Silencio пожаю. … … … … … … … … … – … … … … … … … El cuerpo de Cristo. 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 Por Jesucristo nuestro Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre y Espíritu Santo descienda sobre ustedes ahora y para siempre. Pueden irse en paz para el Señor. Servirá el Señor. El cuerpo de Cristo. 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 El cuerpo de Cristo.